Mientras plancha, mientras plancha, plancha, plancha... Resistiré, en el canto de las bestias, y a cada paso creer, queremos ver menos yo, tanta brutalidad no acabará con nosotros. En problemas ya, no somos criaturas extrañas. Problemas graves. ¿Qué pasó? No encuentras el acorde. ¿Y si pillas un poco antes, intentas cambiar sin pensar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lo compro todo, Maya Legend, te lo compro todo. Fallo que qué irás con los acordes. Sube la tensión, oyemos como fieras. No quemar el sol será nuestra grandeza. La pareja tóxica que dominará el planeta. Desnudos en la tierra conquistando la belleza. Derribándola de un sombra con nuestras puertas abiertas. Leñador y la mujer es a el glor級 que La Biblia Fusión del núcleo. Al final le vas a coger manía. No. Le vas a coger tu manía. Yo no, no, no. Ah. No veo nada, no sé si estoy o no, no extiendo la realidad de la ciencia ficción. Busco entre mis cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir. Cientos segundos para la fusión salgan corriendo, aborten la misión, paradoja, espacio, temporal. Entre mis piernas este clima tropical que me ahoga, que me ahoga, que me aprieta y recoloca, recoloca. No siento nada. No distierno entre el bien y el mal. Me niego a que me adoctrine una ley universal. Veo cuerpos celestes flotar. Hace tiempo que dejaron de brillar. Un estado avanzado de putrefacción. Cinco segundos para la fusión salgan corriendo, aborten la misión, paradoja, espacio, temporal. Entre mis piernas este clima tropical que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga, que me aprieta y recoloca. Recoloca, recoloca. Paso se baga. Algo que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga. ¡Qué obra de arte, tío! Muchas gracias, Hugo. Me hace muchísima ilusión. Te lo digo súper de verdad. ¡Hostia! ¡Ya ve! Yo que nunca he querido hacerte daño a nadie. Todas las sombras se han apoderado de mí. Me da miedo que no me importe nada haberme vuelto de hielo y no parecerme a mí. En ese no tengo conciencia sobre mi propio cuerpo. Se mueve solo y se quiebra. Se mueve solo y se quiebra. Necesito volver a respirar bajo el agua. ser un animal que se adapta al medio pero me he convertido en el medio al que nadie se adapta. en ese viaje del pecho a la garganta has parado y a mil veces se ha repostado. y si yo soy la mala y si yo soy la mala y si yo soy la mala no sé cómo volver atrás pero necesito volver a respirar a respirar bajo el agua ser un animal que se adapta al medio pero me he convertido en el medio al que nadie ese puto adapta. Oh, tío. Es tuya. Es muy guay estar. La de la de cantar la de perdón por por no y perdona mi cuerpo y yo que soy más de pastillas para dormir que de café y tú que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez y y y y y vuelvo a buscar debajo de mi colchón a ver si está mi autoestima allí pero no yo que piso en falso yo que piso en falso no sé caminar con zapatos de tacón no sé componer canciones de bailar mi canción y perdóname cuerpo por esta cabeza por llenarte de humo por no dejarte dormir por follarme por no quererte una mierda y por mirarte tan mal es que es increíble por mirar por mirarte por mirarte tan mal y y y y y y que soy más de pastillas para dormir que de café y y y y y y ¿Qué pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez? Y vuelvo a buscar entre tus costillas y tu corazón a ver si está mi autoestima allí. Pero allí, pero allí, pero allí sí que no. Y perdóname, cuerpo, por esta cabeza, por llenarte de humo, por no dejarte dormir. Por follarme al alto con pasión, por no quererte una mierda. Y por mirarte tan mal. Por mirar, por mirar, por mirarte tan mal. No paro de repetirme a mí misma. No te creas tan especial. Que bien. Gracias.